No sabes cuánto en la mañana he despertado Pensando que estar a mi lado Y al despertar tan solo encuentro aquel espacio en blanco Donde descansaba ¿Por qué no te llevaste mi alma? Solo soy un muerto vivo que respiro Que pierde fuerza con cada latido ¿Y qué va a estar? Si fui yo quien te hizo mal Rompí promesas sin pensar Que todo iba a terminar Y amor Espero que recapacites Pues sé que a veces hay desquices que Se pagan con dolor Y amor Hoy solo tengo días grises Y lloro porque solo fuiste Y me haces falta tu calor Y me haces falta Cuánto falta Y haces a mi corazón Y amor Y amor Espero que recapacites Pues sé que a veces hay desquices que Se pagan con dolor Se pagan con dolor Y amor Y amor Hoy solo tengo días grises Y lloro porque estoy muy triste Y me hace falta tu calor Hoy 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 me haces falta Con tan falta Te haces a mi corazón Y me hace falta Y me hace falta